Silvia, estamos por empezar Ok, ya voy Empezamos en 5, 4, 3, 2, 1, al aire Bien queridos amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Libros con Voz Donde los libros tienen voz, porque aquí hablan sus autores ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Libros con Voz Donde los libros tienen voz, porque aquí hablan sus autores Hoy tenemos un programa de lujo Nos visita Sixto Porras desde Costa Rica Él nos va a hablar de su nuevo libro, Cómo amarme y amar a los demás En este programa vamos a hablar de cómo es el verdadero amor Cómo amar verdaderamente al otro, al prójimo, a mi familia, a mi pareja ¿Cuáles son los mitos del amor? ¿Hay algún peligro dentro del amor? Bueno, este y muchos temas más Vamos a estar hablando aquí en este programa Que lo podés ver a través de Canal Luz A través de DirecTV en el canal 354 A través de Cablevisión Flow en el canal 435 O a través de nuestro canal de YouTube Libros con Voz TV Así que quédate ahí, hacerme compañía Porque ya comienza Libros con Voz Hoy te quiero hablar del Evangelio olvidado ¿Por qué olvidado? Bueno, porque en las iglesias hay más dudas que certeza Por ejemplo, ¿qué es el Evangelio de Jesucristo? ¿Qué significa la salvación en Cristo? ¿Qué significa ser justificado? Y el sacrificio de Jesús en la cruz ¿Qué significado tiene para nosotros, los cristianos? Bueno, estos y muchos temas más Vas a encontrar en el libro de Guido Lisi El Evangelio olvidado Te lo recomiendo Conseguilo en tu librería amiga Bien, queridos amigos Seguimos aquí en Libros con Voz Como te prometí, hoy un programa de lujo Estamos con Sixto Porras desde Costa Rica Hola Sixto, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro programa Gracias, un honor estar contigo Y qué privilegio es que a través de la tecnología Podamos comunicarnos y sentirnos tan cerca Qué lindo, ¿no? Es verdad Mirá, estando en casa Podemos comunicarnos a través de la tecnología Cruzando fronteras, países, continentes Qué lindo Y gracias por este tiempo que nos regalás Y por este libro tan maravilloso que escribiste Cómo amarme y cómo amar a los demás Así que vamos a estar hablando un poquito Sobre este tema El tema de las familias Y sobre todo de tu ministerio Enfoque a la familia Contanos qué estás haciendo En este tiempo de cuarentena Ha sido un año diferente Mi esposa ha dicho que en los 34 años de casados Nunca he estado tantos meses seguidos en casa Porque parte de mi trabajo es viajar Y desde novios Desde que éramos novios Yo viajo Una, dos y a veces tres veces al mes Y ha sido maravilloso Así es que ya soy experto en pelar ajos Experto en lavar platos Experto en ayudar en la casa Y he tomado mucha conciencia De las cosas de la casa Hemos pasado meses maravillosos Y trabajando en línea La verdad es que tenía programado Mi último viaje fue en marzo La primera semana de marzo Y desde entonces no he vuelto a viajar Entonces todo lo estamos haciendo en línea Y ha sido una experiencia hermosa Porque me permite estar en la mañana Hoy en Argentina En la noche estoy en Ecuador El día siguiente estoy en Colombia El otro día en Texas En Miami Y sin salir de casa Ha sido lindo Al principio era extraño Había que ajustarse Tenía que interpretar lo que estaba ocurriendo Y es un tiempo donde Dios me habló en Jeremías Y me dijo ¿Cómo debíamos de enfrentarlo? Teníamos que construir Que hacer Que avanzar Que multiplicarnos Y ese fue el mensaje Que vino a mi corazón Y es lo que hablé A nuestro equipo de trabajo Vamos a servir En todas las líneas Que podemos servir Vamos a seguir haciendo radio A servir A todos los que nos soliciten Y eso es lo que hemos hecho Así es que ha sido un tiempo hermoso Que fantástico O sea Le sacaste el jugo al máximo Porque viajaste mucho más que antes Desde la virtualidad Y has hecho materiales bellísimos Como este Que vamos a hablar hoy De este libro Tu último libro Como amarme Como dice la palabra Ama al prójimo como a ti mismo Como hago para amarme Y Sixto Yo lo leí Me encantó tu libro Sinceramente me encantó Y encontré algo al principio Que me llamó Me llamó mucho la atención Que dice que El amor produce vida Y que El amor hay que cultivarlo Entonces mi pregunta Que me surgió ahí Al leer tu libro Es ¿El amor es un sentimiento? ¿O el amor es una decisión? ¿Cómo hacemos Para cultivarlo? Muy bien El amor La esencia del amor es Dios Dios es amor Por lo tanto El amor es sustantivo Cuando Dios se manifiesta En nuestras vidas El amor se convierte en verbo Lo cual denota acción Eso es interesante Porque si hablamos de verbo De acción Hablar La acción de hablar Caminar La acción de caminar Pero cuando definimos amor Como verbo Nos quedamos pensando En creer que es un sentimiento Porque hemos sobredimensionado O la mayoría de las veces Cuando hablamos de amor Hablamos de El sentimiento romántico Entonces siempre estamos hablando De amor Y rápidamente Lo relacionamos Al sentimiento romántico Pero Primera de Corintios 13 Define las características Del amor Y cuando uno lo tiene claro Puede distinguir el amor El amor no guarda rencor Perdón inmediatamente No es egoísta No es grosero No hace nada indebido No se goza de la injusticia Se goza de la verdad Entonces En Primera de Corintios 13 Encontramos las características Que definen el amor Y estas características Deben de estar En toda relación de amor ¿Cuál es el problema De definir amor Como un sentimiento? El sentimiento Es una emoción Y por lo tanto Las emociones suben Y bajan Están y no están Todos los que estamos casados Sabemos de esto Porque tenemos emociones altas Y emociones bajas En momentos donde se siente Y momentos donde no se siente Y esto hace que nosotros Nos podemos sentir confundidos Entonces Alguien puede decir Que en medio del amor A veces ya no ama Eso significa Que estaríamos divorciados Cada mes Y estaríamos volviéndonos A casar cada vez Que encontremos Un cuerpo hermoso Que nos atraiga Y eso no es amor El amor Este tipo de amor Dice Primera de Corintios 13 Nunca deja de ser Crece con el tiempo Se superan las dificultades Que tremendo Que tremenda esta definición Sixto Porque de acá me surgen Muchísimas más preguntas Y la verdad es que Es muy rico Escucharte hablar Sobre todo en tu experiencia De tantos años De matrimonio Que sabemos Que habrá Mucho diálogo Que habrá Muchas cosas Que resolver Pero te quiero pedir Que te quedes ahí Un ratito más Porque en el próximo bloque Vamos a seguir hablando Con Sixto Para ver Cómo es este amor Cómo tenemos que Amar a nuestro cónyuge Cuáles son los mitos Del amor Si el amor duele Si el amor es peligroso Bueno Muchísimas cosas más Para hablar Y en especial Para las familias En este tiempo Así que Quédate ahí Porque hay muchísimo más De esto que es Libros con voz Hola ¿Te gustaría que alguien Te ayude a poner orden En tu vida? Bueno A través de este libro Que escribió Cintia Peralta Martín Vamos a encontrar Cinco claves Para salir Del desorden Porque ¿Sabés quiénes son Las mejores amigas Del desorden? Las excusas Ellas avalan Todo nuestro desorden Nuestros hábitos Nuestras costumbres Y hacen que nos perdamos Los beneficios Del orden Por eso Te quiero invitar Que me acompañes En este viaje A través de las páginas De este libro Y que podamos poner Orden en nuestra vida Desde adentro Hacia afuera Te lo recomiendo Bien queridos amigos Seguimos aquí En Libros con voz Hoy un programón De lujo Con Sixto Porra Que está ahí En Costa Rica Pero que lo tenemos Acá En Argentina A través de la tecnología Sexto Una definición Impecable De lo que es Verdaderamente El amor O el amor Verdadero Pero ¿A vos no te pasa? ¿No tenés la sensación Con las personas Con las personas Que hablas Que en este tiempo Es difícil amar? Hay muchas personas A mí me dicen Sí, bueno Pero ya no tenemos amor Seguimos siendo pareja Pero no hay amor El amor se perdió El amor se murió ¿Cómo es esto? Esto que estás preguntando Es clave Y lo defino en el libro Cómo amarme Y amar a los demás Espero que puedan disfrutarlo Miren No existe amor fácil Porque el amor Es sacrificial El amor Es entrega El amor Es la renuncia De mis deseos egoístas Con tal de hacer Prevalecer el bienestar De la persona Que amo No lo logra El egoísta No lo logra La persona Llena de amargura Y de odio Si usted fue herido En el pasado Le será difícil Amar en el presente Para que yo pueda Entender bien Cómo es que funciona El amor Tengo que aprender A creerle A Dios Número uno Amar a Dios Con todo mi corazón Y amarme a mí mismo Porque la capacidad Que tengo De amarme a mí mismo Es la capacidad Que tengo De amar a los demás Entonces Si usted quiere Tener una buena relación Con los demás Sane sus conflictos Interiores Y le será fácil Amar a los demás En el amor Tiene que haber Mucha tolerancia Mucha capacidad De disculpa Mucha capacidad De disimulo Mucha capacidad De perdonar Inmediatamente Para que la relación Sea suave Va a haber decepciones Usted se casa Con un ideal Con una imaginación De lo que creyó Era el amor Pero la realidad Es diferente Porque se enamoró De un cuerpo Pero se casa Con un carácter Ajá Bien Eso no lo había Escuchado nunca Sixto Uno Se casa Con un cuerpo Pero en realidad Se casa Con un carácter O sea El término es Se enamora De un cuerpazo Le atrajeron Sus piernas Le atrajeron El color De sus ojos Le atrajo Porque cantaba Le atrajo Porque tiene Un atractivo Donde hubo química Esa química Es normal Es natural Pero tiene que recordar Usted se enamora De un cuerpo Pero se Pero al casarse Se casa Con un carácter Entonces el secreto En el noviazgo Es que usted Conozca El carácter Que está Detrás De ese cuerpazo Qué importante Bueno No sé Si vos Estás Escuchando Yo tengo Los oídos Bien abiertos Porque esto Es impresionante Sixto Hay muchos mitos ¿No? Acerca Del amor Se dice Que el amor Es peligroso Que uno puede salir Lastimado Del amor ¿Conoces alguna Anécdota O alguna historia Sobre alguna pareja Donde salieron Lastimados Por el amor? Claro En el libro Desarrollo Un capítulo Sobre los mitos Del amor Por ejemplo Las personas Que ya tienen Más de 30 años Se enamoran Ellos creen Que pueden saltarse Las etapas Del amor Defino Las etapas Del amor En el libro Como primero Debe de haber Noviazgo Tiene que haber Consejo En toda relación De noviazgo Tiene que haber Lectura De buenos libros Para entrenarnos Sobre el amor Conocer matrimonios Que han vivido Sobre el amor Diseñar el proyecto De familia Que queremos tener Pero no Los adultos Piensan que Nos enamoramos Ya somos adultos Ya sabemos Lo que queremos Que hacemos Nos rápido Y creen Que pueden saltarse Las etapas Eso es un mito Tienen que conocerse Vivía En una ocasión Un señor De unos 60 y algo De años Viudo Se casa Con otra viuda Se enamoran Se conocen Son buenos amigos El día de la boda Le dice Bueno Vamos a vivir A mi casa Ella le dijo No Tú en tu casa Y yo en la mía Pero ¿cómo Si estamos casados? Sí, pero nunca hablamos De ir a vivir juntos Me explico Entonces Los años No significan Que nosotros Nos conocemos El otro mito Es Enamorarse Por internet Y creer Que le conozco Entonces Nos enamoramos Hablamos Nos vemos No La chica Tiene 36 años Me escribe Y lo cuento En el libro Experta en computación Ha terminado Una relación De varios años Se refugia En las redes sociales Encuentra Al otro lado Del mundo Un hombre Que la consuela La ama La escucha Hablan todos los días Él le dice Que quiere venir A verla Ella le dice Que excelente Se preparan Él le dice Quiero ir En estos próximos días Pero me pagan Dentro de un mes ¿Tú podrías Prestarme 10 mil dólares? No Yo no los tengo Dice No Haz un adelanto En tu tarjeta Me los transfieres Inmediatamente Yo llego Te los pago Se habían conocido Por 8 años Se habían conocido Lo conocía No Le mandó el dinero Inmediatamente después El hombre desapareció Es un mito Creer que conozco A alguien por internet Entonces yo tengo Que conocer su ambiente Quién es Qué hace Su carácter Recuerde La fantasía Del internet Aumenta La idealización Por lo tanto Es un mito Creer que Si nos conocemos Por internet Conozco a otra persona Usted solo conoce La versión idealizada De ella Qué bien Qué buena definición Sixto La verdad que Nos traes claridad Y nos traes luz Sobre este tema Porque muchos dicen Ah Ahora podés conseguir Pareja por internet Y es fácil Lo que antes Este No se podía Por ahí En forma presencial Este Bueno En las redes Y ya está ¿No? Y conozco muchas parejas Que se han casado Porque se conocieron A través de las redes Pero después Pero después sí Se conocieron En forma presencial Así que Bueno Ahí hay que entender Que las parejas Que se han casado Conociéndose por internet Y tienen éxito Pusieron mucho empeño En realmente conocerse Y son una excepción Pero por ejemplo Yo recomiendo Siempre Que las parejas Puedan conocer El entorno Donde están Bien Bien Muy buen consejo Ese Lo vamos a tomar Sixto Vamos a hacer Un pequeño corte Te quedás ahí Un ratito más Y vos también Vamos a seguir En el próximo bloque Hablando con Sixto Porra De cómo amarme Y amar a los demás Así que Quédate ahí Porque hay muchísimo más De esto que es Libros con voz Hoy te quiero hablar Del Evangelio olvidado ¿Por qué olvidado? Bueno Porque en las iglesias Hay más dudas Que certeza Por ejemplo ¿Qué es El Evangelio de Jesucristo? ¿Qué significa La salvación En Cristo? ¿Qué significa Ser justificado? ¿Y el sacrificio De Jesús En la cruz? ¿Qué significado Tiene para nosotros Los cristianos? Bueno Estos Y muchos temas más Vas a encontrar En el libro De Guido Lisi El Evangelio olvidado Te lo recomiendo Conseguilo En tu librería amiga Bien queridos amigos Llegamos al final De este precioso programa Realmente Sixto Te estamos disfrutando Se nos hace muy corto El tiempo Quisiéramos seguir Escuchándote Y hablando con vos Y hacerte Un montón de preguntas Tu libro Está repleto De consejos De consejos Y de temas Muy útiles Para este tiempo Pero quería preguntarte Estamos hablando Del amor El amor de pareja Tu libro también Habla sobre Cómo amar a la familia ¿Cómo debemos amar A nuestras familias? Dedico en el libro Cómo amarme Amar a los demás Un capítulo Sobre cómo amar A la familia Déjeme darle Varios de los consejos Que comparto acá Uno Acepte a cada miembro De la familia Tal cual es Acéptelo No intente cambiar A su cónyuge A su manera de pensar Su cónyuge Para que tenga éxito Usted en relación Tiene que tratarlo Como a un adulto No como a un niño Y esto se lo digo A las mujeres Principalmente Porque las mujeres Tienen la tendencia De querer seguir Educando al adulto Con el que se casaron Porque piensa Que porque juega Playstation Juega fútbol Porque se divierte Con los amigos Y tiene actitudes De adolescente Es un adolescente No Es un adulto Trátelo como a un adulto Nunca compare A sus hijos Hay una chica Una hija Que siempre le irá bien En escuela Y el chico Tiene tutoría Tutoría Hasta en religión Y en educación física Porque se distrae ¿Sabe una cosa? Cada uno Necesita saber Que es amado Como es En cuarto lugar Haga un pacto De familia Donde prevalezca El respeto La admiración Y una sana convivencia Un pacto Donde vamos A definir Las reglas Las responsabilidades Y donde nos vamos Y donde nos vamos A poner de acuerdo Renueve Estos valores Mis hijos Tienen un pacto Con Emiliano Mi nieto mayor Mi hijo Y Rocío Y en el refrigerador Hay cinco reglas Obedecemos Para tener una sana Convivencia ¿Es fácil? No Tiene que llenar la casa De tolerancia Flexibilidad Y demasiada comprensión Porque cada persona Tiene su forma De hacerlo Un tiempo diferente Y una manera De interpretar Las cosas Esto requiere Que vivir en casa Se agrada Requiere mucha paciencia Pero le doy Una última recomendación Tengan como meta Convertir su hogar En un cinco estrellas Busque lo que significa Un hotel cinco estrellas Y se dará cuenta Que tiene excelencia En todo Podemos lograrlo juntos ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Buenísimo Bueno Tenés que comprar este libro Tenés que conseguirlo Ahí en tu librería amiga En cualquier ciudad Y si no Escribimos a la producción Porque esto Está lleno De sabiduría De estila Conocimiento Y experiencia Por todos lados Este libro Es maravilloso Sixto Una última pregunta ¿Cómo hacemos Para tener un amor Que nos dure Para toda la vida? Porque ese es el sueño De toda mujer ¿No? Muy bien Decida amar A la otra persona Tal cual es Decidir Es entender Que sobre las emociones Que van Y vienen Sobre los conflictos Que están Y no están Usted pone su corazón En casa Admire A su cónyuge Eso significa Disimula Admire sus defectos Admires sus defectos Admire sus virtudes Si usted quiere Decepcionarse De su cónyuge Vea los defectos Entonces terminará Creyendo que se equivocó No debía De verme casado Con esta persona Es un fracaso No, no es un fracaso Admire las virtudes Jesús Miró las virtudes De sus discípulos Y les dijo Ustedes Llenarán el mundo Entero Con el evangelio Primero en Judea En Samaria Y hasta lo último De la tierra Él creyó En sus discípulos Crea En su cónyuge Mantengan el romance Activo Permanentemente Es decir Separen tiempo Para ser románticos Y termino Conviértanle En su mejor amigo Entonces Ustedes harán Que este amor Crezca con el tiempo Helen y yo Llevamos 34 años De casados Entre más pasan los años Nos damos cuenta Que es agradable Vivir juntos Que es agradable Crecer juntos Y sobre todo Es agradable Ver los sueños Hechos realidad Vendrán momentos difíciles Pero cuando sembramos La casa sobre la roca Estaremos bien ¿Por qué? Porque Dios La hará prevalecer ¡Qué lindo! Sixto ¡Qué hermoso! Muchísimas gracias Sixto Voy a pedirte Una cosa más Que puedas Orar Por todas las familias Por los matrimonios Por el amor De familia Sabes que Estamos en un tiempo Bastante convulsionado ¿No? Donde se trata Ley de abortos Donde se trata De destruir A la familia Así que quiero pedirte Perdón a los sueños Perdón a los errores De divorcio De divorcio Y de separación Danos la humildad De buscar consejo En el nombre de Jesús Amén 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 Sisto Muchísimas gracias Te mando Un beso grande Desde Argentina Gracias por pasar por aquí Por Libros con Voz Un abrazo Un privilegio Estar contigo Y gracias a vos Que nos seguís Cada semana En cada programa De esto que es Libros con Voz Chao ¡Suscríbete al canal!